voy en tu moto y yo en la milla ah si ya podía andar ahí probar soda sin azúcar a ver de que no es suya que el bolado fíjate que no es mío pero de ahí cayó ahorita igual que la coca normal va lo mismo pero no es la seña negra atrás se supone que sin azúcar alguna malentada es hecho ahorita porque la cara que la cara que tenés es de niña malilla ya la conoce ya hay algo que sabe ya quisiera yo puede verlo sabe por qué no así porque ayer estaba mandando un auto pero me dijo de que por si va de que eso no en video no sabe por qué porque por si usted sabe la tele en video en video en video en video por eso me preguntó que si estábamos grabando en ese momento el lector de ley que no entonces pues lo puse todo está lo de eso y me dijo que gracias para que envidia en video y me y me puse a reír porque porque me dice gracias también por animarme a mí no le dicen a la mujer que graben pero a un hombre rápido viene a sacar como un usted no quiere que le van a dar un huevón a usted no lo voy a ganar a mí no ahí adentro no hay problema pero aquí en el parqueo ya vienen a joder no hay un solo nosotros no paramos hija porque no sabía como siempre la vez pero a una mujer no le dicen nada porque a uno de hombre como no es que no seguramente le dicen nada lo que pasa es que a uno de hombre se lo dice a uno de hombre se lo dice muy alterado y a uno de mujer se lo dice masual no le dicen nada solo le dicen madre niña deje de grabar y así uso obligatorio de mascarilla acá vaya te va a ir con la helada y para otro lado ahi ahi la avisamos ok y repite cuantas motos chingadas buenas 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 camarón apúrese porque si me huevan a mi lo va a tomar usted también no te sacas no te sacas no te sacas primero la temperatura y luego el alcohol ok camarón seguro que dejan grabar aquí si hay allá si hay allá no te sacas 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 mejor se compra la cuadrilla mejor se compra la cuadrilla mejor se compra la cuadrilla no te sacas y algo más no te sacas no te sacas un poco no te sacas pero está bien bonita esa negrita está bonita si 2700 2800 2800 2800 2800 2800 si espereme pues si dice que si que dice que lo que pasa que es que no me entendió no 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 ya no te entendí sinceramente lo que pasa que como lo que pasa que como ellos vaya se acerca callate que estoy hablando huele 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 Esta es más calidad de inyección y aquella de calculador, muy fuerte. ¿Qué más? Es más rápido. ¿Potencia? Es mejor. ¿Qué motor tiene esta? Si me ponen entre aquella y esta, esta mil veces. Tengo un solo sin andar. ¿Qué motor tiene esta? 150. ¿Y aquella? ¿Cuánto? 120. ¿Aquella es más potente? Es más potente, pero es mejor calidad. No, no, no. Vuelo. ¿Y lo hicieron aquella? Hoy vamos a leer a escuchar el otro. Pero ella, en aquella fuerza, también cambia velocidad. O sea, esta es para ambos. Esta si te fijas en las llantas de carretera. Esta es la llanta que tienes, es que me llaman los tacones. Tacones grandes. Pero esta es lo que voy a cambiar las llantas. Sí, sí, pero... Vamos a preguntar aquí. ¿Quién de los dos tiene la razón? ¿Él o él? ¿Con qué moto lo estás comparando? No sé, no sé con qué moto lo estás comparando. Con la M120. Ah, pues no. Ahí sí tienes razón, eh? Oh, vaya. 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 ¿Qué crees? Esa es fuerza. Esa es fuerza. Esa es fuerza. Esa es fuerza. Pero no desarrolla tanta velocidad. Esa es fuerza. Esa es fuerza. Esa es fuerza. Vaya. Esa es fuerza. 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 Pero la tuya, ¿no vas escogiendo tu moto? Ya vamos escogiendo la moto. Esa es que en el invierno funciona definitivamente, vacuando esta llanta. No, para eso no se le cambian. Ahorita te vienen 60-40, o sea, 60 calles, 40 tierras. Pero solo le cambian las llantas, le ponen la llanta que es para la tierra y ya te funciona. Incluso tiene mejor suspensión que la otra. Es la 125. Y que la Genesis. Y que la Genesis ya no hayas repuesto en ningún lado. Ya no hayas repuesto. Ah, ya no. Está bien complicado. Ah. En cambio, estas aquí las tienen todas. Si te quieren, hasta el motor se lo compran. Ya es grande. Pero esta sería como moto para Sugar. ¿Quién le da la misión de dar una buena hueva a Sugar para que...? Y a mí también, Camaro. Camaro, ¿yo lo puedo muevar? No, mentira papi, no puedo. Mentira, no papi, no. Esta sería para que Sugar la destroce. Pero está bien bonita, para papi está bonita. Sí, la verdad. ¿Y sabe por qué, Camaro? ¿Sabe por qué le digo que va a estar bonita para Sugar? Porque ayer nosotros estábamos parados. No, es que yo quería defender a papi Sugar. Pero sí me he dado cuenta muchas veces de que a veces Nano se va para la casa y deja Sugar en la sede y no le da ray. De eso sí me he dado cuenta, Camarón. De eso sí me... Y eso... De eso no le voy a decir que lo esté mintiendo, pero... Ayer todavía papi... Ayer todavía papi le dijo, no te llevan a Nano para la casa. No, me dijo, es que yo no... Ahorita no le pido ni ray. Pero... Me dice que lo llevo. Pero, pero sí me he dado cuenta de eso. Ayer se lo llevan tirado por eso. Sí, y si quiere pregúntele... Pregúntele a papi o pregúntele al que... Dice que eso no se hace, que él lo va a estar esperando que vaya todo el tiempo. Ah, vaya. Sí, me llegan seco. Sí, me llegan seco. Sí, me llegan seco. Sí, se hace. Eso seco. Eso es el para mi mamá. Por favor, palante, tío. Sí. Oye, ni caminar quieren, mamá. No han dicho, pero vamos caminar. Tienes que entender algo que para él es bueno que camine, pues. Sí, pero pobrecito. El seco, o sea, el más mayor tiene que quedar más menor. Claro. Bueno, el seco es el mayor que no. ¿Vamos a comprar una moto? Bueno, termina en mi casa. Ah, pero... Termina en mi casa. ¿Pero va a comprar una moto o un carro? Sí, un poquito quieren, por favor. No, si es que digo un carro más... No, por el... Más adelante... O sea, uno de unos 5,000. La moto vale 3,000 casi. Sí. Oh, unos 4,500, 5,000. ¿Para comprar una moto cada vez? Un carro que te vas a llamar. Ajá. Pero digamos que ya tuvieras tu casa. Usted, entre una moto y un carro, ¿por qué se decidiera? Yo por un carro, mil veces. Sí, por un carro. Mira, esa moto vale 15,000. Preferís un carro que ando todavía caminando. Esto... Esto le puede costar la muerte. Mira, una moto le puede costar la muerte. También el carro. Pero es la suave. Pero por lo menos en el carro tiene posibilidades de sobrevivir. Sí. Ajá. Y aquí en la moto queda algo pegaseado nada más. Sí. El carro tiene posibilidades de cambiar. Sí. Por eso, pero aquí. Y más si maneja como cojo. No, por eso. El problema de la moto es que, por ejemplo, en medio le llegan a pegar y sale volando uno por allá. Mi casita... Hasta un chucho, hasta un perro te puede botar. Sí. Por eso es una tira. Ahorita, mire, es la casa de uno de tres. Entonces, camarón. ¿Cómo? Es que decíganse. Pero es que es muy alta, camarón. Pero para los pobres. Ah, es cierto, camarón. Y una vez aprendiéramos todos. No, pero nada. No, pero nada. No, pero nada. No, pero nada. Es muy fácil. Sí, demasiado. Es que de todos modos la llevan para otros lados y ni siquiera pasan en las sedes ni nada. No, 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 no. ¿Por cuál se va a ir? Bueno. La que tenemos, la vieja. Por la vieja María. Hasta que anden las muy... Hasta que anden las solo muy llantas. Sí. 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 No, yo siento que... No, yo siento que... Así como... Un chiller que utiliza. Muy alucinada esta. Él me la utiliza más. Yo le he usado comprar una de esas. A él, para él. No, porque... Es que la llevan para las casas. Por eso, que sea propia de él. Pero lo que... Ajá. Que la compre él, pues. Pues si no, por ahora le está ayudando a un chiller. Sí. 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 Para toda la gente. Que nadie la utiliza para él. Va a cambiarse la casa. Ahí va a la monto. Sí. Va a hacer... Y se va por todo allá. Solo por andar en la moto. Es que es por el monto donde quieras. No. Pero le queda más lejos ahora. Para por el río Rosario. No. Solo por andar en la moto. Es que es chido. Es que... Seguro. Ya ve como es camarón, va. Y es un poco como cámara. Imagínense fuera cámara, mamá. Sí. Van a entender el choc. Mira, si quieres tener algo que diga. Me costó a mí. Que la compre, como dice la Norma. Sí. No, esa sí tiene. Porque es mentira. Porque lo que no... De uno a uno no lo cuida. Y... Mejor que uno... Y hay que uno, por Dios, que lo cuida más. La moto estaba diciendo... Le 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 estaba diciendo... No, no lo cuida más. Y no la cuida más. Es un problema. No está en la mayoría de tiempo. En la casa del coca. La mayoría de tiempo... No está en la moto. Si llevada. ¿Por qué Chubar se la lleva? Hoy... No, no ya la dejó. Desde que era que le hicieron. La María suya. No, Chubar. Siempre se la lleva. Pero la mayoría de ellas... Sí, siempre la lleva La energía la ocupan Pero yo para cualquier cosa que van a hacer Imagina que van para la casa de las bichas y van en moto Va a ver el trabajador y van en moto Ya ni caminar, quiere estar gordo como está el niño Y Alejandra va a la casa a traer una bucha y va en moto Es que es más fácil Quizás se tarda más en encender la moto que en llegar Es que está acostumbrada a encender el negro Y hay algunos que enciendan en primera Esto se le quita de ahí, solo debojar y encenderla y pasarnos a 10 Es que es bueno con la mesa de cuesta ¿En cuánto queda esa con el descuento especial, súper especial? ¿En cuánto queda con el descuento súper especial? En 2700 yo quedaría Ya con el descuento súper especial, ¿es cierto? Bueno Y hay algunos cajitos certificados también Ah Ah Bueno venga Ah ¿Certificado por la muerte? Por lo menos lo van a reconocer Por lo menos lo van a reconocer Ah Jajajajaja Es que dicen que lo deben hacer y no te la van a hacer Para la abogada Para la abogada En el descuento se la va a comprar Sugar Ah Sugar Sugar se la va a comprar el jefe Ah Es que también como ella se acostumbró a la otra La otra fue la que aprendió y obvio no No Ajá Si 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 Es que como dice ya con las calles dan ganas de tener una buena moto Si Pero más ahorita como está la calle toda fea Mira a ver el terreno ya Coge moto entonces Ah Si una cuadra También O sea una vez En una cuadra y nos vamos hasta 6 Pero el camarón cae Oye dice como está 4 Cuatro Cuatro pero nosotros vamos a plagas Le metemos hasta 8 Le metemos hasta 10 Le metemos hasta 10 Camarón Camarón No No Imagínese que en una cuadra y moto usted dice vaya bicho vamos a ver el terreno En una cuadra y moto normalmente se caben que solo cuatro personas va Pero como nosotros vamos plagas hasta 10 nos podemos montar en la cuadra Si 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 Una chula Si Es Ni Entonces No Entonces Chugas Chugas Subtitulado Chugas Chusa Chugas Chug la Chugas Chugas